Hola amigos, bendiciones para todos. Y aquí estamos haciendo un califico de gallina criolla. Hola. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? Pues bien. ¿Cómo estamos, Rosy? Muy bien. ¿Ya no te has puesto triste? ¿Ya no te ha dado por llorar? Ya no. ¿Ya no? ¿Qué pasa, pues, Rosy? No, yo quiero que aquí abiertamente nos contés, mira. Tal vez si te sentías intimada ya que estaban tus papás. Yo quiero que me digas, o que nos comentes aquí a los suscriptores, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa? En verdad, en verdad, hasta el doctor te preguntó. Nadie te ha hecho daño. No te tratan mal en casa. No sé, a veces uno oculta cositas. Pero es bueno que lo platiques, que lo comentes, que lo hagas saber. No solo al público, sino que también personalmente lo puedes hablar, sea con otras personas. Porque eso ayuda mucho. Rosy. Ayuda bastante para que nosotros salgamos de un mundo de desesperación. Fíjate que a mí me pasaba. Yo te miraba ahí tan angustiada, pero tan chica, para tener esas clases de angustia. Entonces, creo que eso no es normal, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos en un callejón sin salidas. Pero así como los adultos, pues como padres de familia, supongamos que nuestros hijos se enfermen, nosotros nos ponemos preocupados. Tenemos una deuda, ¿verdad? Se pone triste por algunas cosas, así, todo eso, lo que a uno le pasa, ¿verdad? Pero a lo mejor hay que dejarlo atrás. No hay que poner el asunto, todo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué pasas por esos momentos así muy oscuros? Dijo, porque eso que te agarra por encerrar es una gran depresión. ¿Verdad? Sí, porque es malo encerrarse de uno, porque yo me asusté ese día, ¿verdad? Y lo que pasó. A mí me asustó, no sé por qué, y de ahí me encerraba a lo oscuro, así. Sí, eso, eso, mirámos. Y yo no quería salir, yo me quería estar sola adentro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa por tu mente? A mí me decían que tal vez te asustaste, o algo estás pensando, me decían. No, le dije, y después me dijo, contámelo a mí, me dicen ellos. ¿Quién te dice? Mis hermanos. Y mi mamá también me dijo que lo contara, todo lo que estoy pasando. Y le expliqué todo a ella, ¿verdad? Y me dijo, entonces tranquilízate, me dijo. Y de ahí llegaron a orar por mí, todo así, ¿verdad? Llegaron como dos veces o tres. Entonces, siempre llegan como cada, cada fiesta que hay en iglesia, se oran por uno. ¿Piden oración? Sí, cada uno tiene que pasar enfrente. ¿Y tú pasas a cantar, Rosy? Sí. ¿Al frente? Ahorita no me han dejado el privilegio de cantar. Ah, ya, ya. Como me enfermé y todo eso, me dijeron que iba a cantar, pero ya no pude, porque ya me enfermé y todo eso, ya no. Me dijeron que hasta el otro sábado sí voy a pasar. Y hay que decir un texto, hay que aprenderse. Ah, ya te lo memorizaste. Ah, sí, voy aprendiendo un poco. Yo voy a bajar un texto y así, a bajar un texto a mí no me olvidaría después cuando va a llorar. ¿Se le olvida? Yo como paso enfrente, yo de primera vez, como pasé, mucho nervio tenía. Sí, pues. Y de ahí me dijeron que te empiezas a tener. Y me pusieron a cantar como tres cantos, canté. Ay, qué bonito. Y dijeron, ay, un bonito cantar de la primera vez. Y me dijeron, ay, gracias, le digo yo. Pero pasas hasta arriba. Ajá, hasta arriba, porque ya estoy bautizada. ¿Bautizada? Ay, ¿a dónde estás? Si yo estuviera, no había bautizado. Estoy abajo. Abajo, sí. Hay que subir arriba, ahorita sí, de arriba. Sí, siempre he ido a la iglesia, todo eso. Me daban, pidió oración siempre. Mis papás daban, pidió oración por mí. Y para todos mis hermanos también. Qué bueno, Rosy. Ante todo, pues, está Dios con nosotros. Mira, Dios nunca lo desampara a uno. Yo sé que somos seres humanos aquí en el mundo. Y tenemos nuestros momentos, nuestras angustias, nuestra rebeldía. Y que a Dios no le agrada. Hay cosas que a Dios no le agrada. Más, sin embargo, Él tiene misericordia. No solo de nosotros, sino que del mundo entero. Sí, para todos. Para todos. Dios, en general, es el mismo Dios que siempre nos ilumina. Siempre nos cuida donde andamos, donde caminemos, todo así. En todo lugar y en todo momento. Ajá. Yo siempre nos cuido. Eso es lo que pasa contigo, ¿verdad, Rosy? Sí. Yo estaba ahí comentándole a algunos suscriptores que me preguntaban. Yo les digo, yo les digo, verdad, que no logro entender a Rosy, pero lo que ella quiere a la vez es más cariño. En el sentido, cariño, no solo de abrazar, ¿verdad? Sino que de animar. Me decían, Élida pregunta, tal vez la chica tiene algo oculto en el pasado o algo que te atormenta. Y he hablado contigo, Rosy, y pues no, al menos yo no sé nada, ¿verdad, que esté pasando o que haya pasado más atrás? Años atrás, pues. Más antes sí me pasaba andando a esposa, todo lo que me pasaba en mi mamá, todo eso, ¿verdad? Pero sí, me recuerdo todo eso y lo que me ha pasado y yo a veces me pongo triste porque lo has sufrido yo siempre. ¿Has sufrido, Rosy? Sí, yo he sufrido. ¿En qué manera? De, pongamos que me enfermo, siempre ando así enferma, este, yo me pongo triste y de ahí, yo le digo a mi mamá, todo lo que pasé, le digo yo, y de ahí me pongo, en vez de llorar, siempre, ¿verdad? Y yo le digo, mi mamá me dice, no llores, me dice, ay, deja lo que te pasó, yo siento que, yo siempre te apoyé, me dijo, me dijo ella, y tú ahorita me estás apoyando porque estás trabajando, me dijo, sí, mamá, le dije yo. Tranquila, Rosy, es bueno que conté, ¿verdad? Porque a veces en el fondo del corazón tenemos, tenemos dolor, tenemos sentimientos y hay que llorar cuando hay que llorar. Yo lo hago, Rosy, yo lloro, a mí me miras, ay, feliz, la élida, qué calidad, pero hay veces que de la nada me da por llorar y es la única forma que yo me desahogo. Yo lloro, yo lloro y digo, gracias a Dios, pero a veces lloro de felicidad, de felicidad porque Dios ha sido grande. Uno llora porque quiere sacar lo que todo tiene adentro, ¿verdad? Y yo siempre como tengo algo así adentro, me comienzo a llorar, pero escondidas porque no, no me dice mi papá, todo así, ¿no? Yo solo me desahogo, ¿verdad? Porque todo lo que me ha pasado siempre, y sí, mi mamá siempre me ha apoyado. Algunos decían que mi mamá no me apoya, de como fuimos al sanatorio, ¿verdad? Todo ahí, ¿verdad? Pero mi mamá siempre me ha apoyado ahí. Sí puede. De pequeña. Y ese día no puedo ir allá porque le da nervios en la moto. No, pero... ¿Le da miedo? Le da miedo. Sí, media vez yo puedo, yo voy. Y aquí, esta muchachona, ¿qué es lo que nos está echando al caldo? Ya va a ir el cuello porque como ya está hirviendo el agua. Ah, sí, sí, sí. Mostrarnos ahí ese pedazo que está con yemitas. Es una gallina criolla, amigos. Tenía yemitas cuando yo estaba destazando, dijo. Tenía su yemita. Bueno, y el menú de hoy es... Gallina criolla. No, caldo... De gallina criolla. El menú de hoy es gallina criolla. Caldo de gallina criolla. Sí, es que fíjense, amigos, que a mí me regalaron una gallina. Pero, Élida, solo gallina. Come. Me gusta la gallina. Y las chicas vieron la gallinita ahí amarradita que me la trajeron ayer por la noche y... Y en la mañana lo miraban, yo estaba amarradita. ¿Y de quién es esa gallina? Dijeron. Yo pregunté. ¿De quién es esa gallina? Porque como estaba ahí enfrente. Ahí la dejé yo amarradita. Porque ella tiene unos pollitos, pero ellas son de ella. No, no son míos. Ah, no. No, los que están acá no son míos. Ah, son de ella. La vecina de allá, a ver. Se vienen los pollitos. ¿De aquí? Ajá, de allá, a ver. Y miramos una gran gallina ahí amarradita. ¿Y esa gallina? ¿Cuándo nos la comemos? Cuando nos lo pasamos ahí, cabal enfrente, la miramos. Sí, ahí la tenía. Es que, vieron que... Estaba cacaraqueando. Cacaraqueando estaba ahí. Y Adriana le dio arroz y le dio agüita. Sí, ahí estaba súper quinta. Ella le dio. Sí, ahí se vieron el arroz cuando lo saqué. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Sí, es que fíjense que la directora de la escuelita donde va Adriana. Ah, ella se vio. Ella, señor Meri, gracias por esa migainita. Ahorita me la voy a comer. Aquí Melanie la destazó y están haciendo el menú con Rosy. Vaya, eso es bueno, Rosy. Eso es bueno. Voy a aprender. Ahí está aprendiendo. ¿De veras que sí? Eso es bueno, mira. Al menos, pues, ya aquí tu compañera te está enseñando cómo hacer. A ver, ¿cómo se hace? Antes que finalicemos el video, ¿qué es lo que los ingredientes que ustedes le ponen a un caldito? Criolla. Pues, se le echa este, saborín. Ajá. Este, sales, este, no vayan a pensar que es café porque... Ajá, es que yo en los mismos botes tengo café y sal. Ajá. No te querían ver. Sí. Ahí están las sopitas, whiskylito. Y papa. ¿Eso es todo? Sí. Falta algo, falta algo. Algo que le da el sabor. Yerbabuena. Yerbabuena. Así es. Esto es. Es que no agarro claridad acá, amigos. No sé por qué se mira algo oscuro. Se mira muy oscuro. Sí. Lo de la rama. Sí, puede hacer. Ajá. El hombre. Entonces, como puede hacer. Ahí está el whiskylito. Las chicas van a hacer el menú del día. Caldito, criollo. Gracias, gracias a señor Mary que me trajo una miga y niña. Y pues la vamos a disfrutar aquí con las chicas. Y mi hija. En un momentito voy a ir a traer a mi nena. Yo estoy... Lo que pasa es que yo ando allá de Doña Eluvia, con Jimmy, con Don David. Y estamos allá pues jalando unas cositas. Y aquí están las chicas. Entonces, ellas van a hacer el caldo de gallina cruela. Y Elida se va a ir a trabajar allá porque hoy viene el material. ¿Ok? Bendiciones. Yo voy a seguir allá mostrándoles a ustedes.